A primera hora de esta tarde el jurado popular del crimen de los tirantes ha declarado a Rodrigo Lanza culpable del asesinato de Víctor Lainez con el agravante de motivos ideológicos. Las partes preparan ahora sus calificaciones de cara a la sentencia. Alejandro Aysa. Sí, la Fiscalía va a solicitar la pena mínima en estos casos 20 años y las acusaciones esta tarde nos decían aquí a la entrada de la audiencia que pedirán 23 años. El veredicto del jurado, como decíais, es el de asesinato. Dan por probado, entre otras cosas, que Víctor Lainez no llevaba una navaja y que, por tanto, Rodrigo Lanza no actuó en defensa propia ni bajo los efectos de un miedo irrefrenable, como sostenía su abogado. El jurado no ha dado por probado el agravante de ensañamiento, sí el de motivación ideológica. El veredicto de este segundo juicio es muy distinto al del primero. Recordamos que ese primer juicio fue anulado. En ese juicio, Víctor Lainez, no, perdón, Rodrigo Lanza, fue acusado de homicidio imprudente. Emoción y satisfacción. Es el momento en el que la familia de Víctor Lainez se encontraba con sus abogados tras la lectura del veredicto, que es, dicen, contundente y un triunfo de la justicia. Creo que hemos cerrado un círculo, porque solo queríamos que es justicia. Que mi hermano estaba tan tranquilo tomándose una cervecita en un bar, y llegó este individuo, por decirlo de alguna manera, y lo increpó, y al cuarto de hora lo había matado sin motivo aparente. Tenemos que reconocer que el ensañamiento que nosotros solicitábamos no ha sido incluido como aprobado, pero sí el asesinato. Porque ese es el veredicto del jurado, asesinato. Considera que Rodrigo Lanza atacó por la espalda a Víctor Lainez y le siguió golpeando cuando éste cayó al suelo, asumiendo que esos golpes podían matarle. Aunque no tuviera la intención de causar la muerte, al menos era probable que la muerte se produjera ante la contundencia de los golpes dados. Visiblemente afectado, recibía Lanza la decisión del jurado de este segundo juicio, que también da por probado que agredió a la víctima por motivos ideológicos y bajo leves efectos de consumo de alcohol. Su abogado recurrirá a la sentencia de un proceso que asegura ha estado plagado de irregularidades jurídicas. Es que cualquier jurista con un mínimo de sensibilidad hacia los derechos fundamentales sabe que este juicio, que esta vista es nula. Se han vulnerado todos los derechos en todas las sesiones del juicio. Rodrigo Lanza se enfrenta a una pena mínima de 20 años de prisión, que es lo que pide la Fiscalía, y a los 23 que solicitan las acusaciones.